Yo, no tengo en quien pensar, a mí solo espero que venga de frente. Sabe que no tengo suerte, ella a mí me desea la muerte. Tengo cosas que hacer, miedo que frenar. Tengo cosas en la mente, demasiado inteligente, tu cojo es sobresaliente. Potente, todo lo puede, afuera llueve, con esta cara de diablo me gané un ángel. Ella me pidió un anillo pa' casarse, yo le di un pinky y él apunto un diamante. Me dio su alma y lo firmó con sangre. Potente, todo lo puede, afuera llueve, con esta cara de diablo me gané un ángel. Ella me pidió un anillo pa' casarse, yo le di un pinky y él apunto un diamante. Me dio su alma y lo firmó con sangre.